¿Están disfrutando, sí o no? Muy bien, gracias Otra canción Para todas las parejas La canción no me queda más No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una impasibilidad Y es lo que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importó Porque eso sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncias Para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido De mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada Y totalmente equivocada No me importó Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncias para mí Fue lo más me dio Fue lo más me dio